Mi nombre es Fiorella y hoy vamos a hablar de ronquidos. ¿Vos roncas? ¿Tu pareja ronca? ¿No te deja dormir? Entonces este video es para vos. El ronquido es un sonido producido en la nariz y la garganta durante el sueño. Tiene muchísimas causas, pero entre ellas tenemos la anatomía de la boca, tener exceso de peso, haber consumido alcohol antes de dormir, problemas nasales, no dormir lo suficiente y la posición de dormir que es boca arriba. ¿Y qué es el SAOS? El SAOS es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Son episodios repetitivos de obstrucción de la viaria superior que pueden ocasionar disminución del oxígeno en sangre. Se caracterizan por la noche por ronquidos y apneas que se perciben como pausas al respirar. Esto lo percibe tu compañero de cuarto o como ahogos. Durante el día podés tener mucho cansancio, te podés quedar dormido, te puede doler mucho la cabeza a la mañana, podés tener problemas de atención, de concentración, disminución de la líbido o alteración en el estado de ánimo. Este síndrome se asocia a mala calidad de vida, a accidentes vehiculares, laborales, domésticos, a hipertensión arterial y a problemas del corazón. ¿Sabés si roncas o alguna vez te dijeron si roncas? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.